Leonardo Silva Revisorio 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 En Guatemala, cuando llegase siete años y medio siempre terminas hablando con taxistas, con gente en la calle, meseros, etc. Entonces le preguntabas y siempre hablando con gente común y corriente le preguntabas cuál era el problema de Guatemala, siempre me contestaban lo mismo, corrupción, me parecía raro que gente como taxistas, choferes de Uber, más bien en tiempos modernos y también pues meseros, gente de limpieza, etc. siempre decían que el problema de la corrupción. Entonces, por muchos años yo acepté esta premisa de que Guatemala era pobre porque era corrupta, en el sentido de que la corrupción pues frena el progreso económico, el desarrollo económico. Y fíjense algo, por muchos años se me hacía muy lógico. Yo soy liberal, es decir, a nosotros no nos gusta mucho que el Estado haga demasiadas cosas y el hecho de que yo pago impuestos y que luego un funcionario público roba tales impuestos. Obviamente es un poco indignante para todos que estamos aquí presentes, no sólo los liberales, pero los liberales somos alérgicos ya por definición a la corrupción desde un primer inicio. Así que esta conferencia no es decir que si estoy a favor o en contra de la corrupción, pero lo tomamos más como un dado. Es decir, lo que voy a argumentar el día de hoy es que la corrupción es inherente a cualquier tipo de acción o intervención del Estado. Y por lo tanto hice una encuesta en Twitter, eso fue hace dos años, ahí comencé la investigación y hice la misma pregunta a mis seguidores en Twitter. Entonces le pregunté un poco, bueno, según tú cuál es la causa fundamental de la pobreza en Guatemala y como ven la mayoría de ustedes, la mayoría de mis seguidores contestó la corrupción antes de la segunda opción. Entonces lo que voy a tratar también de convencerles el día de hoy, que es justamente la segunda opción, el ahorro, la falta de ahorro más bien lo que causa la pobreza en este país. Y como empecé a investigar de dónde venía esta idea de la corrupción, verdad, porque además es un término ambiguo, es un término que no queda muy claro desde el comienzo, parece que todo es corrupción, pero significa, si todo es corrupción significa también que no es nada porque no tiene significado concreto. Entonces en mi investigación empecé a leer de dónde venía esta idea de la corrupción en un país como Guatemala, porque resulta que no es una idea que sale o surge orgánicamente de los guatemaltecos. Hasta cierto punto es una idea impuesta de afuera, es como una semilla que se planteó hace muchos años en Guatemala y permeó de una forma hiper exitosa en la sociedad guatemalteca. Fíjense que esto fue al comienzo del ciclo, de ese ciclo 2003-2004, pero en realidad la narrativa empieza a finales de los años 90 y hay una conferencia como pueden ver en la ONU que es la Convención contra la Corrupción y quiero citar un par de cosas de una introducción de un alto funcionario de la ONU, Kofi Annan, se llama un alto funcionario de la ONU y en qué términos pone esta idea de la corrupción. Entonces hay un reporte, lo pueden acceder en línea y habla de la corrupción en los siguientes términos. La corrupción es una plaga insidiosa, como si fuera, no sé, el COVID, que tiene una amplia gama de efectos corrosivos en las sociedades. Y luego dice, en los países en vía se desarrolló, es decir, un país pobre como Guatemala que trata de ser rico, sus efectos son más destructivos. Y dice, la corrupción es un elemento clave en el bajo rendimiento económico y un obstáculo para el desarrollo, lo que dice Kofi Annan, es alto funcionario de la ONU. Y por último, miren en qué términos lo ponen, haremos todo lo que está a nuestro alcance para que el Estado elimine la corrupción. Es decir, la fuente, la gran fuente de la corrupción también supuestamente va a resolver el problema de la corrupción. Pero mira los términos que utiliza, la eliminación de la lacra, lacra de la corrupción de la faz de la tierra, como si fuera, no sé, si estuvieras hablando de zancudos o algo por el estilo. Es un gran desafío, pero creo que juntos podemos marcar la diferencia. Bueno, entonces me hice la pregunta, ¿qué evidencia realmente hay? ¿Qué evidencia hay de que Guatemala es pobre por corrupta? ¿Que los países pobres no logran volverse ricos porque son corruptos? Y que supuestamente, que es una premisa que nadie se cuestionó, que realmente, ¿qué evidencia hay para estas afirmaciones de gente de la ONU? Pero también afirmaciones de taxistas en Guatemala y muchísimos políticos en Guatemala. Bueno, empecemos. ¿De dónde viene esta idea? La idea tiene cierto fundamento. La mayoría de cosas que ustedes van a encontrar en la vida son medias verdades. Ojalá con esta conferencia logren calcar un espíritu crítico y que ustedes no tomen cualquier idea así a valor, a valor tal como lo escuchan. Es decir, que ustedes cuestionan realmente que están escuchando y que se hacen la pregunta, ¿qué evidencia hay para lo que están diciendo? Miren, aquí en esta gráfica tenemos dos ejes. Tenemos en el eje horizontal, perdón, tenemos un índice que es supuestamente de corrupción. Lo vamos a hablar bastante en esta conferencia. Como ven, va de 35 hasta 90. Más bajo es peor o más corrupto. Más bajo es más corrupto. Más alto es menos corrupto. Y luego tenemos en el eje vertical, tenemos PIB per cápita. O sea, ingresos por persona, si quieren, 140 mil al año hasta pues cero al año. No hay ningún país que tenga cero, pero cercano al cero estarían los países pobres. Y como pueden ver, hay una relación supuestamente entre percepción de corrupción y nivel de ingresos, media verdad. Es decir, los países ricos hoy tienen relativamente poca corrupción según esta medida. Y eso nos hace creer que son ricos porque lograron erradicar la corrupción. Pero lo que voy a tratar de argumentar que eso no es cierto. Mi proposición es que esos países primero se volvieron ricos y después redujeron la corrupción. Pero incluso así podemos dar un par de matices con lo mismo. Es decir, podemos tener evidencia, pero evidencia de verdad. Bueno, ¿qué podemos hacer para investigar este asunto? Que si realmente Guatemala es pobre por corrupta. Podemos comparar, olvidémonos un momento los países ricos y enfoquémonos solo en países pobres. Más o menos igual de pobres que Guatemala. Guatemala tiene una renta per cápita de 5 mil dólares al año por persona, por ahí. Entonces vamos a tomar países igual de pobres que Guatemala, pero que crecen más rápido sus economías. De hecho, que crecen a doble ritmo que los países que Guatemala. Y no solo eso, vamos a compararlo con el desempeño de Guatemala y vemos si esos países van a ser más corruptos o menos corruptos que Guatemala. Es decir, si seguimos la misma lógica, estos países que crecen más rápido que Guatemala tendrían menos corrupción. Vamos a verificar si eso es verdad o no. Luego podemos ver en Estados Unidos, datos de corrupción en la legislatura de Estados Unidos y compararlo con el nivel de ingresos en Estados Unidos. Cada estado lo tomamos por aparte y vemos si la lógica se mantiene también a nivel estatal dentro de Estados Unidos. Y podemos examinar los países que hoy son ricos y poco corruptos y ver si efectivamente eran poco corruptos cuando se desarrollaban. Como ustedes saben, un país como el mío, los Países Bajos hoy día se consideran desarrollados. Tienen una renta per cápita de 60, 70 mil dólares al año, pero obviamente no comenzamos así. Fue un trayecto largo de desarrollo económico y la pregunta es, ¿durante esa etapa de desarrollo era un país corrupto o era un país libre de corrupción? Bueno, comencemos con el primero, si gustan. Lo que hice es una selección de países que están en vías de desarrollo, son pobres hoy, países que crecen dos veces de lo que crece la economía guatemalteca y excluyo países petroleros. ¿Por qué? Porque los países petroleros a veces el PIB per cápita, como incluye producción, el petróleo puede ser un factor de confusión en nuestro análisis. Lo mantenemos afuera. Esos son los países que salen de esta selección. Albania, Vietnam, República Dominicana, Armenia, Indonesia, Serbia, China, Kosovo, Polonia, ahí dice Polonia, Botsuana y ahí están los países que cumplen con nuestros criterios. Lo que ven en esta tabla son tasas de soborno. Entonces podemos hacer en la prueba aquí, no sé si podemos hacer la prueba ahí, si me ayudan con sus manos ahorita. ¿Quién ha pagado en los últimos 12 meses una mordida o un soborno a alguien del Estado? ¿Quién ha pagado un soborno o una mordida? Sí, manténelo arriba. En los últimos 12 meses en Guatemala. ¿Quién ha pagado un soborno o una mordida a alguien del Estado los últimos 12 meses? Serían 8. ¿Cuántos somos hoy? Supuestamente 100. Entonces la tasa de soborno en este salón es 8%. El 8% de esta muestra pues ha pagado un soborno o una mordida en los últimos 12 meses. Es este mismo dato solo que a nivel nacional. Obviamente eso se supone que es representativo para los países. Una pregunta. ¿Guatemala en esta tabla es más corrupta que otros países? Hay países que son más corruptos que Guatemala. Tenemos Albania. Tenemos Vietnam. Tenemos República Dominicana que es un poco más cerca a lo que ustedes conocen. Probablemente yo he ido a República Dominicana. Es una maravilla. Y Armenia. Armenia en términos de cómo es el país es muy similar en mi juicio a Guatemala. Y esos son cuatro países más corruptos que Guatemala. Pero crecen mucho más rápido que Guatemala. Entonces la pregunta es ¿qué pasó con esos cuatro países? Y luego tenemos algunos países que son igual de corruptos que Guatemala. Podemos decir que ahí está Indonesia, Serbia y China. Guatemala, que es a grosso modo igual de corrupto que Guatemala. Y esos cuatro países también crecen más rápido que Guatemala. Y luego por último tenemos países como Kosovo. Y tenemos países como Polonia y Botsuana que son supuestamente menos corruptos. Medidos según la tasa soborno. Pero que crecen también dos veces más rápido que Guatemala. Es decir, no parece que hay una relación entre corrupción y desarrollo económico. Otra forma de ver lo mismo. Vamos a hacer una apuesta. Imagínense que ustedes están en el 2000. Y en el 2000 les entrego una lista. Y en esta lista va de 1 a 47. Del estado en Estados Unidos más corrupto al menos corrupto. Entonces más corrupto al menos corrupto. Yo les entrego la lista. Y después hacemos una apuesta. Después de 20 años. ¿Cuál estado en Estados Unidos va a ser el que mayor nivel de ingresos tiene? Y entonces ustedes tienen que rankear efectivamente los estados de Estados Unidos. Mira, si ustedes se creen la lógica de la narrativa de corrupción. Lo que estarían diciendo es, bueno, pongo el menos corrupto primero, ¿verdad? Menos corrupto el más rico. Y el más corrupto lo pongo último. Entonces en esos 20 años vamos a ver que los estados más corruptos son los más pobres. Y los menos corruptos son los más ricos. Si es que se sigue la lógica de la narrativa que existe en Guatemala. Entonces ustedes, ¿qué creen que pasa? ¿Cuándo hacemos, cuándo listamos todos esos estados según nivel de ingresos y según corrupción? Vamos a verlo. Son 47 estados. Es porque, bueno, hay más estados en Estados Unidos como tal vez saben algunos de ustedes. Pero bueno, no tenemos el dato de cada estado. Por ejemplo, Hawái creo que no está en la lista. Tenemos en el eje vertical, otra vez, ingreso familiar en Estados Unidos. Eso es interesante porque ustedes creen que Estados Unidos es como si todos fueran igual de ricos. No es cierto. Hay estados en Estados Unidos relativamente pobres y hay estados relativamente ricos. Y la diferencia es como dos veces. Es decir, si tú vives en el estado más rico en Estados Unidos, tu ingreso va a ser aproximadamente dos veces el ingreso del estado más pobre. Cuando esperemos una relación entre corrupción y nivel de ingresos en Estados Unidos, veríamos un patrón, una línea de aquí para acá. Pero vamos a ver cómo están los datos. Pues aquí hay alguna relación. Sería muy bonito que alguien encuentra una relación, pero de una relación muy espuria. Aquí no hay relación. Es decir, hay estados más corruptos, más ricos y hay estados pues menos corruptos, igual de ricos. Pero también hay estados pobres que son corruptos y estados pues no tan corruptos que son pobres. De hecho, no sé si ustedes ven esto, pero los estados menos corruptos estarían a este lado del cuadrante. Aquí donde surge ahorita la gráfica, no sé si ponerme aquí mejor, esta gráfica. Ahí en esta parte tenemos los menos corruptos. Aquí hay estados como Kentucky. Si alguien conoce Kentucky, alguna vez ha ido Kentucky, Kentucky y Oklahoma son estados relativamente poco corruptos en Estados Unidos, pero también bastante pobres. Entonces, si tomamos el otro lado del cuadrante vemos también que hay estados bastante ricos, más ricos que estos. Estos están alrededor de 50 mil y aquí tenemos estados por encima de 80 mil. Y en efecto vemos que no hay relación alguna entre la corrupción legislativa en un estado y el nivel de ingresos en un estado en Estados Unidos. Bueno, la tercera pregunta es básicamente esta tercera pregunta que hicimos aquí. O sea, podemos, ¿cómo sabemos si hay unas relaciones de desarrollo y corrupción? Y la primera forma en cómo podemos validar esta pregunta es, pues, examinar si los países hoy poco corruptos y ricos, pues, realmente eran poco corruptos cuando se desarrollaron. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Ahí tengo una lista. Ahí está mi país, Países Bajos. Era un país sumamente corrupto. Y lo digo como holandés, era un país sumamente corrupto con muchísima confabulación. Eran élites empresariales que controlaban la política local. De tal modo, incluso, que la élite local ni siquiera cobraba sueldos para estar en esas posiciones de poder. Esas posiciones de poder eran puro estatus. Y tenía ventajas porque, bueno, tú sos élite empresarial, estás en el poder por ser parte de la élite. No hay democracia todavía en esa época. Pero, además, hay algo lindo porque hay una responsabilidad de la élite al lugar donde, pues, pueden ser élites. Cuando les va mal, por ejemplo, enfermedades, desastres naturales. ¿Quién tiene que pagar de su propio bolsillo los daños de las personas? Usualmente también son las élites. Hay una relación rara entre élites y el poder. Son las élites que están en el poder y hay una corrupción, pues, tremenda en ese sentido. Bueno, en muchos distintos sentidos. Y lo que estamos viendo, entonces, aquí es un ejemplo de un país que era sumamente corrupto, pero que logró desarrollarse. Mira, aquí es algo importante. En esta tercera columna ven factor de crecimiento. Es básicamente las veces que crece el ingreso, el nivel de ingresos en un país. Entonces, por ejemplo, en Holanda aumentó el ingreso tres veces. En Nueva York aumentó el ingreso seis veces. En Emiratos Árabes Unidos aumentó el ingreso seis veces. Corea del Sur aumentó el ingreso cuatro veces. China, el mayor milagro económico en tiempos recientes. En China, el ingreso crece trece veces. Taiwán nueve veces y Singapur doce veces. Y la pregunta que hice, ¿esos países al momento de desarrollarse eran corruptos? Incluso según la propia fundación que publica esos índices de percepción de corrupción. Y bueno, mi respuesta aquí, Países Bajos sí, Nueva York sí. Ahorita voy a dar un par de detalles, pero esto no tiene referencia al mismo índice de percepción de corrupción. Pero eso sí, entonces Emiratos Árabes Unidos era corrupto según la propia Transparency International que publique el índice de percepción de corrupción. Pues sí, era sumamente corrupto. De hecho, todavía pueden verlo hasta cierto punto. No sé si alguien conoce Dubái. Dubái no tiene petróleo. Es un mito. Dubái se hizo rico a través de otros tipos de producción. Y a un desierto, no había nada ahí. No había absolutamente nada ahí hace 40 años. Corea del Sur, corrupto. Sí, corrupto según el propio índice de percepción de corrupción. China, uy ni hablar. 22, que es peor de lo que hoy tiene Guatemala en el mismo índice de percepción de corrupción. Ahorita enseñamos los datos. Taiwán, corrupto. Singapur, parece ser la única excepción aquí. Sí, miren, Singapur es un caso interesante. En Singapur no hay libertad de prensa. Cuando uno publica algo que va en contra de la narrativa del gobierno, esa persona es expulsada del país. Es decir, ¿qué necesitas para destapar casos de corrupción? Pues libertad de prensa. Es muy interesante porque ojo, si hablamos por ejemplo de percepción de corrupción, podría ocurrir que a mayor transparencia, nuestra percepción de la corrupción puede ser peor. Pero en realidad la corrupción en sí no ha cambiado. Nuestra percepción de la corrupción puede empeorar en la medida que haya más transparencia en un país. Que es muy interesante esta idea. A mayor transparencia, mayor percepción de corrupción, incluso si la corrupción misma no cambia. Singapur es interesante porque bueno, vemos que tal vez hay poca transparencia en Singapur en cuanto a la corrupción. Y hay otro dato interesante. ¿Alguien aquí sabe cuánto gana su presidente al año? En dólares por favor, no en quetzales. ¿Alguien sabe cuánto gana al año su presidente Alejandro Yamatei? No solo él, ¿verdad? Es un salario que no escoge él, es un salario que existe para todos los presidentes. ¿Cuánto gana el presidente en su país? ¿Al año? ¿Un poco menos de 200? ¿Sí? ¿No has googleado? Ah bueno, pero son quetzales. Son dólares, contanos. ¿Al mes? Sí, entonces suma a unos, un poco menos de 250 mil dólares al año. ¿Sí? Para comparación, ojo, el primer ministro de mi país ¿cuánto gana? ¿Gana más? Gana 400 mil dólares al año. ¿Sí? ¿Cuánto gana un ministro? No el presidente, no el líder. El ministro, un ministro de trabajo por ejemplo. En Singapur ¿cuánto gana? Un millón de dólares al año. Entonces claro, Singapur es interesante porque ha utilizado la lucha contra la corrupción para pagar mayores salarios. A sus ministros y sus fieles ¿sí? Y claro, con círculos de poder ¿verdad? Singapur para los que no saben es una, no es una democracia en sí. Es un sistema cerrado. Si no te gusta pues te toca ir a otro país. Es un lugar bastante o relativamente pequeño también Singapur. Pero bueno, él utilizó la lucha contra la corrupción para pagar mayores salarios. A sus dependientes, a gente de su banda, de su tribu y bueno, imagínense lo fiel que son sus seguidores en Singapur. Pero bueno, dicho esto, corruptos, sí. Todos eran corruptos cuando se desarrollaron. Tal vez con la excepción, pero bueno, soy un poco escéptico de Singapur. ¿Alguien conoce esa serie en Netflix? ¿Alguien ha visto esa serie en Netflix? Nadie. Yo pensé que ustedes pasan todo el día viendo Netflix, pero me equivoco. Dicen no. Me equivoqué, lo siento, nos equivocamos todos. Yo me equivoqué en la corrupción antes y después cambié de opinión. Así que, ¿verdad? ¿Alguien ha visto esa serie? ¿Cuál? Sí, sí, no te acuerdas el nombre, ¿no? Se llama The Alienist. Muy buena serie, por cierto. Pero el contexto histórico es muy interesante. ¿Tú sabes dónde ocurre la serie? ¿Cuál es el lugar? ¿No? ¿No? No tampoco. Ojalá. ¿Estados Unidos? ¿Qué parte de Estados Unidos? Nueva York. Esa serie está en el contexto histórico de Nueva York y no está tan lejos de la verdad. Era una sociedad sumamente corrupta. Nueva York, por casi 200 años, fue controlada por un grupo del Partido Demócrata que se conoce como Tommany Hall. Tommany Hall es muy interesante porque ustedes saben que llegaban muchos migrantes a Nueva York. Ustedes ven El Padrino, una película así. Entonces llega El Padrino, el Padrino niño, ¿no? Llega a Ellis Island, ahí llegan barco a Nueva York, ¿verdad? Saliendo de Italia, escapándose de Italia, de Europa y llega a Nueva York. ¿Qué hacía Tommany Hall con todos esos migrantes de Nueva York? Los agarraban de mano y le pusieron a votar por ellos. Es uno de los múltiples mecanismos que usaba Tommany Hall de corrupción para mantener el control sobre Nueva York en esa época. A pesar de la corrupción, el nivel de ingresos en Estados Unidos creo que subió de tres dólares al día, Nueva York concretamente. Tres dólares al día, que hoy día sería algo cerca a pobreza extrema. Tres dólares al día, hasta más de cien dólares al día en el mismo periodo de una corrupción tremenda en Estados Unidos. Ustedes conocen el boulevard, ¿cómo se llama el boulevard? Está la boulevard, no es un boulevard, la Roosevelt. ¿Quién era Roosevelt? Ah, eso sí saben, que era antes de ser presidente de Estados Unidos. Era jefe de policía de Nueva York. ¿Saben ustedes que Roosevelt, un capítulo muy interesante, empieza a atacar, digamos, la corrupción? Y eso luego le lleva a la presidencia de Estados Unidos. Pero él logra que los magistrados de las altas cortes en Nueva York abren las cuentas bancarias y tienen que mostrar lo que hay en las cuentas. Y tienen millones de dólares en las cuentas. Y bueno, un juez o un magistrado no ganaba millones de dólares en esa época. Es decir, la pregunta era, bueno, todo el mundo la sabía ya, no era un secreto, todo el mundo en Nueva York lo sabía. Era dinero de corrupción, era compra a favores en las altas instancias de justicia en Nueva York. Entonces, si ven esa serie, ustedes van a ver esa serie Roosevelt, joven. Y otros ejemplos son jefes de policía sumamente corruptos, etc. Y el contexto es perfecto para mi investigación. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que el desarrollo económico ocurre a pesar de la corrupción, a pesar de la corrupción. Entonces, la pregunta es, bueno, una vez que un país se desarrolla, ¿por qué se reduce exactamente la corrupción? Y yo he identificado en la investigación dos vías. Primera vía, ojo, no es que desaparece la corrupción por completo en países ricos. La corrupción a altos niveles de gobierno más o menos se mantiene. La corrupción que desaparece es la corrupción de la calle, de bajo nivel. Imagínense que ustedes están en zona 15, en carro les para un policía. Ustedes han tomado tres tragos. Debería dar otro ejemplo. Pero tres tragos. Entonces, dice el policía, ¿usted está borracho o qué? Dice, voy a llamar al central. Y dice, no, pero tengo una cita con la pareja. Y me está esperando y me va a matar si no llega. Entonces, dice, no te preocupes, tú pagame 150 pesos y nos callamos los dos y vas en tu camino. ¿Ese tipo de corrupción existe en Estados Unidos? ¿Existe en Alemania? No, no les aconsejo ir a Estados Unidos y tratar de sobornar a un policía en Estados Unidos. No lo hagan. Pero ese tipo de corrupción se reduce, si no, se elimina por completo. Pero la corrupción a altos niveles de gobierno no se elimina. Casos, ejemplos recientes, claramente el escándalo de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. No quiero indagar mucho en este tema, en esta conferencia, porque es un tema de coyuntura. A mí no me importa tanto honestamente. Pero es un ejemplo más de muchos tipos de corrupción a alto nivel de gobierno. Pero más bien, en la medida que un país se desarrolla, los salarios aumentan. Y por lo tanto, el costo de entrar en actos corruptos o el costo de oportunidad de ser corrupto también aumenta. Esto era un invitado a la universidad, el gran Jim Rogers. Jim Rogers era un tipo que se jubiló a los 35 años, hizo tres viajes alrededor del mundo. Él es de Nueva York y dice, y esta afirmación me hizo mucho clic cuando era más joven. Dizo, podías comprar y vender congresistas o diputados, como dicen ustedes, en aquellos días, siglo XX. Estaba hablando del siglo XX. Y dice luego, pero todavía puedes comprar diputados. Solo que ahorita, verdad, salen mucho más caros los mismos diputados que en aquel entonces. ¿Por qué? Porque un diputado hoy gana mucho más que un diputado en el siglo XX. ¿Cuánto gana un diputado en Guatemala? Si vamos a hablar hechos. ¿Cuánto gana un diputado en Guatemala? Estoy hablando del salario base. ¿Cuánto quetzales al mes? Es un poco menos, fíjate. Está como en 25 por ahí, 25 mil quetzales al mes. Que para yo calculo en dólares, pero son como 3 mil, 3 mil y algo dólares al mes. No sé si luego podemos incluir viáticos y algo así. Tal vez suma, esa suma que tú dijiste. Eso es mucho. Sí, para un guatemalteco es mucho. Pero en sí no es mucho. O sea, probablemente en Suiza un peluquero gana más que un diputado en Guatemala. Ojo, mira la diferencia. Entonces, lo que dice Jim Rogers es que se reduce la corrupción en la medida que los diputados presiden mayores ingresos de salario. Y por lo tanto, pues va a haber un costo oportuno más grande de sobornar a un diputado. Y entonces yo tomé el mismo ejemplo para jueces. Podemos decir esta pregunta también. Este juego, ¿cuánto gana un juez? Pero ahorita simplemente les voy a dar los datos. Esos son los jueces de una muestra de 40, 50 países en el mundo. Y lo que podemos observar es que algunos jueces ganan mucho. Y algunos jueces pues no ganan mucho. Ganan ahí menos de 40 mil dólares al año. Esos son, la mayoría son países europeos en esta muestra. Y aquí tenemos jueces que ganan hasta 140 mil al año. ¿Dónde están los jueces menos corruptos? Pues en aquellos países donde los salarios para jueces son los más altos. ¿Y dónde hay más corrupción? En el sistema judicial, en aquellos países que tienen salarios bajos para jueces. Hay una relación entre el nivel de ingresos y corrupción. Y a medida que se desarrolla un país suben los ingresos también de los jueces, también de los diputados. Se reduce la corrupción hasta niveles pues menores. Fíjense que esos son los salarios de un juez de primera instancia en los distintos países. Aquí no hay estudiantes de derecho, ¿no? Sí hay estudiantes de derecho. Hay algunos. Entonces, un juez de primera instancia en Dinamarca gana 112 mil dólares al año. Y en Ucrania, ya conocemos Ucrania de la guerra, son unos 7 mil dólares efectivamente de salario bruto anual. 7 mil dólares no es mucho. ¿Estarían de acuerdo? No es mucho. Entonces, ¿dónde vemos países más corruptos? Pues donde los salarios son más bajos. Pero no es que estos países que hoy son ricos, como Dinamarca o Países Bajos, primero erradicaron la corrupción y después se desarrollaron, después se volvieron ricos. Primero se volvieron ricos y después se redujo poco a poco la corrupción. Fíjense que esos son los mismos salarios de un juez de primera instancia en Guatemala y países vecinos. ¿Cuál es el? ¿En qué país queremos ser juez? En México ganamos 60 mil al año. ¿Y dónde no queremos ser juez definitivamente? Honduras. ¿Por qué? Porque probablemente un call center en Guatemala ganas más que un juez de primera instancia en Honduras. O sea, hay diferencias ahí. ¿Dónde hay más corrupción? Corrupción medida según la tasa de soborno en las cortes, en la justicia. ¿Dónde hay más corrupción? En Honduras, ¿sí? Hay una tasa de soborno de 50% y más en Honduras, 1.10 en Salvador y México y Guatemala entre 11 y 20%. Bueno, entonces se reduce la corrupción en la medida que un país se desarrolla, no al revés. Ahora vamos a ver Guatemala. Guatemala es más corrupta que otros países, que es un poco la idea que existe aquí, que somos los únicos en este mundo que sufre corrupción y que solo a nosotros nos afectan lo económico. Pero a nadie más, es un poco la idea. Bueno, vamos a ver los datos de una fundación que se llama Transparency International y publica cada año un índice donde como la Liga Española pone de 1 a 180 los países del mundo según muy corrupto o menos corrupto. ¿Sí? ¿Cómo vamos ustedes que creen? ¿Qué puntos? Esos nos ranquean, pero también nos dan un punto, una nota sobre 100. Entonces vamos a ver cuál es la nota de Guatemala sobre 100 a lo largo del tiempo. Pues como China cuando se está desarrollando, 25. Si ustedes sacan un 25 en clase ahorita, ¿aprueben el curso? No, entonces muy mal, supuestamente. Vamos a ver. De 180 países, ¿en qué posición supuestamente está Guatemala? 150. Estamos a la altura de Corea del Norte y Afganistán en este índice, que es una cosa ridícula. Entonces yo dije, mira, yo conozco Guatemala, llevo 7, 8 años aquí, entiendo que hay corrupción, entiendo que la policía, algunos de ustedes piden mordidas, entiendo hay casos de corrupción de diputados, de ministros, etc. Pero ¿qué tan diferente realmente es Guatemala a otros países? Realmente está número 150 con un montón de países africanos ahí debajo de, sufriendo de esta plaga de corrupción. Y entonces hay un par de críticas sobre el índice de percepción de corrupción. Vamos a verlos uno por uno. Primero, es una percepción, pero ni siquiera una percepción de la población. Es una percepción de expertos. Entonces, ¿quiénes son esos expertos? Pues usualmente son aquellos de ONG, otro índole, que frecuentemente dependen de sus ingresos por mantener esta narrativa. Quisieran mantener la narrativa de la lucha contra la corrupción, pero esos ingresos dependen de esta narrativa. Fíjense también que está basado, este ranqueo, esta tabla, está basado en diferentes encuestas. Es decir, la encuesta que se tomó para llegar a un puntaje para los Países Bajos, mi país, es diferente que las encuestas que utilizaron para llegar a la nota para Guatemala. Estamos comparando peras con manzanas. Y no todas las encuestas son anuales. Hay una encuesta que se publica cada tres años, otra que se publica cada cuatro años. Es decir, de año a año la fuente de la nota cambia. Es como si ustedes llegan a clase, al curso y vamos a tomar diferentes exámenes finales a todos. Y entonces uno saca 50, otro saca 20. De manera de decir, ojo, pero yo tomé otro tipo de evaluación final, otro examen que mi compañero. No sería justo, ¿no? Pues sí pasa en este índice de percepción de corrupción. Estamos comparando peras con manzanas. Como dije, es percepción, no es realidad. Y a mayor transparencia puede ser que hay más o una mayor percepción de corrupción. Algo también muy importante. El creador académico de este índice se aleja del índice. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el propio índice de percepción influye en la percepción. ¿Eso les hace sentido? Tienes un índice que pretende medir una percepción, pero luego influye en la propia percepción. ¿Cómo influye en la percepción? Pues cada año en Prensa Libre y otros medios se publica que Guatemala es el país más corrupto del mundo. Puesto 150. Entonces ustedes leen la noticia y dicen, sí, estamos muy mal. No estamos muy mal, somos muy corruptos. Entonces hay un ciclo, digamos, donde el propio índice influye en la percepción negativa a la población. Y esto pues creo que también ha pasado en el caso de Guatemala. Vamos a medir la corrupción de otra forma. Con las tasas de soborno que acabamos de explicar. Y fíjense algo, según las tasas de soborno en los distintos servicios públicos, sea justicia, sea policía, sea educación. Realmente Guatemala es como cualquier otro país latinoamericano. No somos ni más corruptos ni menos corruptos que la mayoría de países latinoamericanos. De hecho, en muchos ámbitos somos menos corruptos que algunos países. La justicia guatemalteca es menos corrupta que la justicia hondureña. O en México la justicia, la corrupción policial es peor que en Guatemala. Y así hay unos cuantos otros ejemplos. Es decir, no estamos tan mal. Otra forma de medir la corrupción en este país. Podemos medir la corrupción según lo que gastamos y lo que nos roban. Sería el impuesto a la corrupción. Es, por ejemplo, cuando el Estado compra un vehículo. El vehículo cuesta 30 mil dólares, pero claro, contrata un amigo. Y entonces, en lugar de pagar 30 mil, pago 50 mil. No es mi dinero, es dinero de ustedes. 50 mil y los 20 mil lo compartimos, por ejemplo. Eso es claramente corrupción. Es robo, que es parte de la idea de corrupción. El problema con esto, fíjense algo. ¿En qué continente o qué parte del mundo, en la Unión Europea o en Guatemala, donde el Estado gasta más dinero? En Europa. Los estados europeos son grandes, gastan mucho. De hecho, esos 20-20 están en 53% de toda la economía. Es gasto público. Pero en tiempos normales serían como 45%. Y Guatemala están en 15, debería ser 12 en tiempos normales. Es un dato del 20-20. Entonces, lo que hice era básicamente tomar, tomar lo que gasta el Estado guatemalteco, ¿verdad? Por persona, en compras del Estado, al año el Estado guatemalteco compra unos 400 dólares por guatemalteco en cosas, sean materiales, cemento, bloques, yo no sé qué compra, cuadernos. Yo no sé, 400, compran cosas, compran cosas. 400 dólares por guatemalteco por año. Y tomé el peor caso de corrupción en Guatemala, que era el caso de una empresa brasileña que se conoce como Odebrecht. Si ustedes algún día van a ver una serie, recomiendo también El Mecanismo, que es justamente la historia de corrupción de Odebrecht. Y en ese peor ejemplo de Guatemala, Odebrecht cobró 80% más de lo que realmente valía el proyecto. Iban a hacer una carretera y iban a cobrar 80% más de lo que realmente costaba la carretera. Ese 80% lo uso aquí y llego a un monto de 200 dólares al año de corrupción. Peor los casos, si todo fuera como Odebrecht, serían 200 dólares al año que el guatemalteco pierde en corrupción. 200 al año. ¿Cuánto al mes son 200 al año? Son como 20 dólares al mes. Lo que nos distingue a nosotros y Estados Unidos, o Singapur, o Hong Kong, o Luxemburgo, son 20 dólares al mes. La diferencia entre un país rico y pobre son 20 dólares al mes. Y la respuesta claramente es no. Es decir, cuando medimos la corrupción como sobregasto, sobreprecio que paga el Estado, por servicios, por compras del Estado, realmente el impuesto de la corrupción es menor en Guatemala que en la Unión Europea. Porque en la Unión Europea la corrupción está medido entre 360 y 2.400 dólares al año, que sería el 7% del ingreso del europeo. Y quiero citar, no me gusta esas citas largas, pero voy a hacerlo porque me parece importante. Es una doctora, honoris causa de la universidad, Derder McCloskey, y escribe lo siguiente. Más allá de la injusticia y la ineficiencia, es la corrupción mala para el crecimiento económico. El asombroso enriquecimiento de las mejoras producidas por el libre comercio desde 1800 Ha elevado el nivel de vida absoluto de las personas comunes, no por 5% o incluso por, digamos, 25% Que se podría lograr de inmediato eliminando la ineficiencia de la corrupción o el desvío de fondos públicos Como los estudios de diversas ONG sobre el gasto del Estado muestran, sino por un 3.000%. Hasta 1800 los seres humanos se tambaleaban a 3 dólares por día, medido en precios actuales Los afganos y pues ahí yo, guatemaltecos, hasta el día de hoy ganan menos. Los guatemaltecos no todos, hay algunos guatemaltecos que ganan menos que esto Que es más o menos el 5% de guatemaltecos que ganan todavía menos de 3 dólares al día. Pero bueno, sin embargo a estas alturas un japonés o estadounidense produce, gana y consume Entre 90 y 130 dólares al día. El gran enriquecimiento le sucedió a Gran Bretaña bajo la antigua corrupción, A los Estados Unidos bajo el sistema de botín, a Hong Kong bajo todo tipo de negocios de propiedad turbios. Lo que más importa es si la corrupción frena el gran enriquecimiento, Esta aumenta el ingreso por persona de 2, 3, 5, 10, 20 veces. En Chicago en el 1890 es el ejemplo que ella hace, no fue así, es decir no frenó el gran enriquecimiento. Entonces ¿qué causa realmente el desarrollo económico? ¿Qué realmente aumenta el nivel de ingresos? Ahorro, ahorro y ahorro. Tomé los 20 países más ricos de este mundo, de este globo en la actualidad. Vemos que número uno es Luxemburgo, número dos Irlanda, tres es Suiza. Y entonces lo que veo es qué punto, qué nota sacan en el índice de percepción de corrupción. Pero también tomo la tasa de ahorros en esos países, qué tanto ahorro, qué tantos ahorran en cada país. Para los que no conocen el dato de Guatemala, el guatemalteco ahorra 1.3% de sus ingresos, un nada, un nada. Un chino ahorra casi 60% de sus ingresos y el chino era igual de pobre que un guatemalteco en los años 80. Ojo, de hecho los guatemaltecos, los propios guatemaltecos están ahorrando casi el 20% en el conflicto interno, 20% de los ingresos y más pobres que de lo que son hoy los guatemaltecos. Hay una relación aquí en los 20 países más ricos del mundo. Hay una relación entre el nivel de ingresos y percepción de corrupción. No, hay una relación entre nivel de ingresos y tasa de ahorro. Sí, y quiero mostrarlo brevemente en datos. Esto es percepción de corrupción. Otra vez es como si ponemos un mono a tirar dardos. Está como si fuera completamente aleatoria. Aquí no hay una relación clara entre las dos variables. Y tomemos otro ejemplo que ahí tenemos Islanda que tiene una renta mucha más alta que Nueva Zelanda, ¿verdad? Pero es mucho más corrupto supuestamente. Y Nueva Zelanda que es menos corrupto supuestamente pues tiene en efecto menores ingresos. Un islandés tiene más dinero, más ingresos que un nuevo zelandés. Pero sí hay una relación entre ahorro y ingresos. Aquí están los mismos países y en efecto los países que tienen mayores tasas de ahorro usualmente tienen mayores niveles de ingresos. Todo está en la investigación, lo pueden consultar si en algún momento quisieran. Bueno, dos buenas preguntas para terminar. ¿Son los países no corruptos, verdaderamente no corruptos? Y tengo mis dudas, pero hicieron una encuesta entre empresarios en 10 países europeos. Y esos son los 10 países menos corruptos supuestamente según el índice de percepción. Tenemos a Dinamarca, pero también tenemos a Bélgica y Estonia. Y hicieron una encuesta entre empresarios y hicieron dos preguntas. La primera pregunta es ¿usted cree que no existe corrupción en su país? Y nadie cree eso. El 0% en estos países de los empresarios cree que hay corrupción en su país. Todos creen que hay corrupción en su país. Pero la otra pregunta también es interesante. Le preguntaron a los empresarios si consideran que la corrupción en su país es generalizada. Un problema sistémico. Y como pueden ver, mi país no sale muy bien, como pueden observar. 57% de los empresarios cree que la corrupción es un problema sistémico, general en mi país. Entonces, la idea de que no existe corrupción en esos países es francamente ridículo. Tal es Dinamarca, aquí es la gran excepción. Pero todavía 16% de los empresarios es bastante, relativamente mucho. Bien, fíjense que luego hay gente que me dice, bueno, está bien. O sea, entendemos un país se vuelve rico a pesar de la corrupción. El debate tiene que cambiar de hablar de corrupción. Tal vez hablar de aquellas políticas que permite que ahorremos más y que invertimos más. Pero de todos modos nos indigna. ¿Cómo reducimos entonces la corrupción? Fíjense, es muy sencillo. Cuando hay más libertad económica, y aquí muestro la libertad regulatoria, a menos regulaciones estatales hay menos corrupción. ¿Por qué? Porque si hay mucha regulación, yo le tengo que pedir permiso al Estado para cualquier cosa. Y en ese momento que yo tengo que pedir permiso al Estado, un funcionario público corrupto puede decir, ah, hay una oportunidad de negocios aquí. Yo puedo pedir dinero a cambio a que yo le doy el permiso. Y esta idea de que tenemos que ir al gobierno para pedir permiso induce justamente la corrupción. Si tengo un contenedor en el puerto y lo tengo que retirar, pero necesito tres permisos del Estado, cada permiso es una posibilidad, es una oportunidad de corrupción por parte del personal aduanero. Y entonces, en ese sentido, cuando reducimos las regulaciones, cuando desregulamos la economía guatemalteca, como resultado habrá menos corrupción. Último punto, ahí me callo. Entonces, ¿de dónde viene esta narrativa de anticorrupción? Les voy a dar mi análisis. ¿De dónde viene esta idea que 60, 70 por ciento de los guatemaltecos creen que el mayor problema del país es corrupción? Esto es una cita de un autor que algunos de ustedes conocen, porque están tomando el curso de Mises, Ludwig von Mises, aquí en la foto. Y escribe en la acción humana, es frecuente hoy justificar los golpes revolucionarios de creación comunista, alegando la corrupción del gobierno atacado. Y dice, ese tipo de argumento fue sobre todo manejado por una parte de la prensa americana, y por aquellos políticos que tan decisivamente apoyaron, primero a los comunistas chinos, y después a las fuerzas castristas en Cuba, y en sus respectivas luchas contra los regímenes de Chiang Kai-shek y Batista en Cuba, Batista en Cuba, cuya corrupción se pregonó a los cuatro vientos. Pero lo cierto es que de este modo se puede justificar todo tipo de asalto comunista contra cualquier gobierno intervencionista que no deje operar libremente al mercado en un auténtico régimen de libre mercado. Pues invariablemente en todos ellos, como hemos visto, habrá necesariamente corrupción de una u otra forma. Esta idea es importante. Se usa la lucha o la narrativa de la lucha contra la corrupción para fines políticos. Y tengo muchos ejemplos. Pero déjame dar dos ejemplos concretos. Primero, China. Hoy día el líder del Partido Comunista se llama Xi Jinping. Él está haciendo una lucha contra la corrupción. Pero ¿cuál es su intención verdadera? Eliminar a los rivales políticos. Porque puedo decir, yo soy Xi Jinping, yo soy el bueno, el anticorrupto, y voy a eliminar la corrupción y voy a empezar con aquellos enemigos políticos que tengo. Lo mismo lo hace o lo hacen en El Salvador. La campaña electoral de Bukele fue en base a la anticorrupción. Y ahorita vuelve, hace dos semanas dijo, voy a retomar la lucha contra la corrupción. ¿Por qué haría él eso? Es para mantenerse de alguna forma en el poder. Todos estos son ejemplos de países, ejemplos históricos de países donde se empleaba la narrativa de anticorrupción para fines políticos o en luchas por el poder. Si yo puedo decir que yo soy el bueno y aquellos son los corruptos, ¿verdad? No tenemos que discutir mucho más. Es muy sencillo que ustedes van a estar al lado correcto o incorrecto en la historia, supuestamente. Eso es lo que les quieren hacer creer. Y entonces siento que la narrativa anticorrupción tiene una función muy similar en Guatemala. Tiene orígenes y tiene propósitos políticos más allá de los efectos económicos y sociales de la corrupción. Son simplemente, les importa más la idea y que la idea existe en la población que realmente la evidencia y el análisis de la corrupción en sí. Entonces ahí puse la política de la lucha contra la corrupción. Esto es básicamente un resumen de una investigación muy larga, de unos 80 páginas, muy denso, con muchas anécdotas, con muchos datos, con mucha información sobre esta idea. Que los países primero se desarrollan y después reducen la corrupción. Y que por lo tanto la idea en Guatemala que primero hay que acabar como una plaga insidiosa con la corrupción en este país para que finalmente podemos desarrollarnos es una idea completamente equivocada. Y creo que es equivocada porque hay personas que promueven esta narrativa con o por propósitos políticos. Así que les invito a todos que en algún momento repasen o vean la investigación. Está disponible en cadep.ufm.edu. Y bueno, muchas gracias. Gracias.